Venguita pas Saludos a ti Eh 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 abajo montañas conmigo 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 Abajo Me abren zona de ahí Corto montaña Buenísima Cocina, cocina Uy, está conmigo Ahí lo puedo ver con la cámara azul Por con VIP Mira escaleras El Diffusel está en escaleras de cocina Entonces voy a Blue y lo defiende Daniels Creo que están por VIP pasillos Cuidado, Dimo, por los pasillos Están abriendo VIP Ah, está pegado a la izquierda No tienen el Diffusel todavía, así que no se preocupen Pueden ocupar esa sección 20 segundos 20 segundos El Diffusel está en baño En cocina todavía Están de cocina, así que puedes esconderse Están de cocina, así que puedes esconderse Te pusieron Otro, otro, otro Mátalo, mátalo, mátalo ¡Alte de perro! ¡Ay, Lolazo! ¡Qué pendejo! ¡Qué buena! ¿Por fin sirven los alambres? ¡Ah! ¡No, marica! Los alambres están muy bailados Se puso rojo Se puso fire De sangre No sé, ¿Dónde es principal? Por allí, por P2 Por el este Me dronean Me dronean Por VIP Están arriba Conmigo en VIP Abriendo aquí Alguien no la vi Hay muertos, los dos de arriba Por aquí Cuidado, cuidado, acá El Diffusel conmigo acá El Fuse está muerto Y el Sledge también Ok Voy contigo, Tuz Ajá El Diffusel está afuera Detrás de la pared de VIP Tuz no tiene el Zeus ¿Dónde está el Diffusel? El Diffusel está afuera En la pared de VIP Por baño ya entraron, por baño. VIP baño. Perdón, cuarto baño. Fueron por el defuser, creo. Exel, tenga cuidado por ahí. Está droneando. Ahora. Tengo que recargar. Está droneando. El defuser está afuera. Viene de aquí. Viene de aquí. Afuera. Sí, sí. Los defensores eliminaron a los atacantes. Muy bien. Umbía de VIP, 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 VIP. Gente. Balcon de guitarras. Lo ganas tú. El principal. Balcon de guitarras, creo. ¿Quién? ¿Dónde? Recompañido, tú. Balcón de guitarra. Exacto. Uy, nada. ¡Recargando! Yo no le vi a tuyo, no le vi a un culo. Ni dos, ni tres. Está corriendo para principal uno. Abrieron baños. Baños de blancas. Ya... ¿Por guitarras? Muerto el bokeh en principal. Yo le miro a esa cámara. Mucha gente en guitarras. Alguien por acá, alguien por acá. Dime si se movió como así. Acuario. Él lo vio, él lo vio, Excel a su derecha. Van a abrir la pared, Excel. Detrás suyo, detrás suyo a su derecha. El último atacante. No tengo impacto. Está allá, está allá, está allá. Estaba en la entrada de guitarras. Ok. Está en VIP, en VIP. He vuelto. VIP, VIP. He vuelto a caer. Va hacia usted, Excel. Va hacia usted, Excel. Va hacia usted, Excel. Está contigo ya. Donde morí está ahí, Excel. Quince segundos. Diez segundos y fuera. Solo queda una... ¿Qué? Uy, se me aceleró, Rafael. Oh, reelectrito. Entra, 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 entra. Buena, 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 buena. Qué chuzo. Límite de tiempo superado. Bien, muchachos. Yo creo que ese niño es re mal. Se movió y nosotros lo íbamos a matar. Sí, no, lo íbamos a matar. No es una es una... Se vuelve al Zerma. 6. Ah, maricora, acá. ¡Lanja, muera! ¡Nueve! Uno detrás del Villar. Muerto, creo. Bueno, Tellez... ¡Las he volado! Debe cargando Me quedó una pata de 3, 2 En cocina 1 Abajo que abajo esta Pulse Cocina estaba Rook Espere, abajo esta ese tipo Pulse, espere, espere Plante, plante Rook cocina, escaleras de cocina Rook Subiendo poco a poco No tengo ángulo Voy a recargar Está aquí, está aquí, ahí abajo yo No, no Sunrise, Sunrise 1 Ya, paso, paso, paso Paso por rotación El Sunrise está El Rook, el último está Va a subir por escaleras Ha salido ¡Vamos! ¡Woo! Me parece que lo había tumbado Es posible Ah, sí, porque yo sé Bien Uy, oiga, me llevé el MVP En la última ronda, ¿quién lo diría? No sorprende ¡Yo no sé! Yo quiero que le digamos Que lo felicitemos No, necesito Que me exploten Juegos artificiales Normal Siempre nos robo No, necesito No, necesito